¡Wow! ¡Hola Robloxianos! En este video vamos a jugar Rainbow Friends y veremos qué pasa si entramos al nido de Yellow que es uno de los monstruos nuevos del segundo capítulo en Rainbow Friends ¿Qué pasará si entramos a su nido? ¿Habrá un nuevo final secreto o algo más? Vamos a descubrirlo en este video así que vamos a entrar para jugar Tengo un truco que les mostraré para poder entrar al nido de Yellow y así poder saber comenten qué creen, qué es lo que pasará cuando logremos entrar al nido de Yellow Estamos en la cinemática del primer desafío del capítulo 2 Vamos a entrar a Oddworld y bueno, acá nos encontramos con el ancianito y le vamos a advertir que hay unos monstruos rondando el parque temático y ahora es donde Red, el creador de los Rainbow Friends, los libera y ahora tendremos que escapar tenemos que encontrar unas luces de color azul y amarillas que usaremos para advertir a todos que hay monstruos en este parque tenemos que pasar primero este capítulo para poder entrar al nido de Yellow ya que en este primer capítulo nada más Red libera a Green y Blue y para poder encontrar a Yellow tenemos que pasarlo así que hay que tener mucho cuidado para poder lograrlo y dejen su like a este video, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más trucos de este juego porque he encontrado unos cuantos más que estaré subiendo en videos más adelante y para que no se lo pierdan deben activar la campanita de notificaciones uy, casi me atrapa Green, no me había dado cuenta que estaba ahí porque se camufla muy bien en el bosque ya que pues es de su mismo color acaban de atrapar al Megapitufo quedamos 8 voy a dejar estas luces al inicio porque ya agarré 9 ya vamos 16 no nos falta mucho para poder descubrir qué es lo que pasará si logramos entrar al nido de Yellow ya quiero saber qué es lo que pasa como ven ahí está el nido de Yellow el que está justo al frente mío y es de color marrón que está encima de esas lucecitas como ven no se puede subir por acá pero yo tengo un truquito para poder entrar y así veremos qué es lo que pasa porque Yellow cuando aparece, aparece en su nido atraparon a alguien más la llena tiene una luz no sé si tendrá más tenía unos cuantos pero todavía no llegamos a completar los 25 faltan 3 así que vamos a seguir buscando ya falta muy poco para poder saber la verdad y descubrir si hay otros finales secretos o descubriremos algo que esconde Yellow en su nido no lo sé pero ahí viene Bluey así que yo me voy no, ando atrapado a Yana cada vez quedamos menos solo quedamos uy, encima se salen quedamos nada más 3 Robloxianos alguien encontró las últimas luces y las puso ahora sí vamos a poder jugar la segunda fase del capítulo 2 y poder entrar por fin al nido de Yellow y logramos pasar la primera fase ahora vamos a buscar unos extintores o balones de gas para poder encender este taladro y salir de aquí pero aquí es donde aparece Yellow y se fue volando porque este monstruito puede volar por eso que tiene pues un nido es como una ave estoy sorprendido de que haya superado su miedo escénico o sea que Yellow tenía miedo escénico este es un dato más sobre él como ven ya empezamos aquí tenemos que agarrar esto y ponerlo al inicio y apareció Yellow lo que tenemos que hacer para escapar de Yellow es escondernos en estas cajas y así no nos ve algo parecido a Blue pero ahora sí vamos a entrar a su nido que está por aquí y para eso vamos a cruzar estos dos puentes hasta llegar a este lugar cuidado que ahí está Green así que hay que tener mucho cuidado y como ven acá está la tirolesa que podemos usar y nos vamos volando por esta cuerdita hasta el castillo de Blue y lo que vamos a hacer aquí es un truquito pero ay cuidado no, no, no me atrapó Blue por estar explicando el juego así que voy a tener que volver a entrar a otro servidor porque me distraje un poco voy a intentar explicar bien el truquito Robloxianos volví a escapar de la fase 1 del capítulo 2 y ya vamos a pasar a la 2 para poder así por fin entrar al nido de Yellow y me he encontrado con dos hamsters o no sé qué son exactamente pero creo que son hamsters así que estoy segura de que vamos a poder ganar el juego porque hamsters unidos jamás serán vencidos apareció Yellow y espero que los hamsters no pierdan porque ya los adopté están los dos hamsters Hugo y Isabel Díaz hamsters vencidos jamás serán unidos mira teniendo a su avatar y justo son ay, cuidado, cuidado no me voy a distraer esta vez por su avatar con Yellow porque Yellow ahorita nos puede atrapar y que ¡no! 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 no puede ser Robloxianos no, no acaba de atrapar al hamster Isabel Díaz espero que pueda escapar ¡no! Yellow no lo atrapaste ¿verdad? sí, logro escapar logro escapar ok está sana y salva ahí está ahí está el hamster Isabel Díaz ven está arriba del condición inflable bueno ahora el truco es llegar a la tirolesa y lo que vamos a hacer es que el juego no tiene que estar en pantalla completa tienen que ir aquí a la esquina de donde está el símbolo Roblox en configuración y donde dice pantalla completa lo ponen en desactivado y así les va a aparecer esta barrita arriba con el logo de Roblox que dice Roblox una vez que tienen esa barrita vamos a darle click a usar a la tirolesa pero a la misma vez vamos a hacer click en la flecha de avanzar con la que ustedes caminan hacia adelante ya sea la B doble o la flecha de adelante cualquiera de las dos funciona mientras tienen presionada la flecha de la B doble rápido van a tener que hacer click en la barra de arriba y se va a quedar como pausado van a ver ahorita le damos click a E a usar vamos para adelante y lo mantenemos presionado arriba como pueden ver unos 10 segundos más o menos vamos a contar y vamos a esperar un ratito como ven al hacer esto el juego se queda pausado y nos quedamos pausados arriba de la tirolesa en esta zona antes de cruzar por este hielo soltamos el teclado y el mouse y como ven llegamos acá arriba cuando la tirolesa nos debía llevar de frente a esta zona donde está la cabeza gigante azul en el juego no deberías poder hacer este truco pero se puede intentenlo y ahora lo que vamos a hacer es ir para este lado de aquí que donde está el nido de hielo vamos con cuidado para no caernos y caemos al nido de hielo como ven logramos ya llegar al nido de hielo y vamos a ver que pasa porque hielo ahorita está pues caminando por todo el mapa buscando sus perezas pero una vez que llegue a su nido que pasará nos atrapará veremos que hace hielo en su nido descubriremos un final secreto solo queda esperar a que hielo venga ahí está hielo como ven abajo y no nos ve que estamos acá arriba y se va caminando tenemos que esperar que captura su víctima porque de esa forma hielo va a volar todo el mapa y llegar a su nido y ahí veremos que ocurre ponganme en los comentarios que piensan que va a pasar cuando hielo llegue a su nido nos reclamará nos adoptará o que revolucionos acabo de ver como hielo atrapó a a a a a este usuario y se lo lleva volando ahora llegó el momento de descubrir que es lo que pasa acá estamos escondidas en una caja porque así no nos va a ver pero vamos a ver si nos salimos de la caja que va a pasar logró escapar pero hielo llegó al nido vamos a sacarnos la caja se queda paralizado y no hace nada más que estar así lo podemos trampasar todo y no nos hace nada ahora se va volando que va a hacer y se va se va volando a seguir buscando más víctimas que pasó rolociano o sea podemos estar en el nido de hielo y no nos hace absolutamente nada cuando estando abajo ni bien nos ve nos atrapa y más bien cuando estamos en su nido no nos ha hecho nada pero ahora quiero saber qué pasa si viene con su presa y no se logra escapar como vimos que hizo el jugador así que vamos a esperar un poco más para ver qué pasa en ese caso pónganme en los comentarios si ustedes creían que no Isabel Díaz el hámster se lo ha llevado logrará escapar o no espero que no espero que no escape para ver qué pasa no logró escapar el hámster se cayó se fue en el mapa vieron eso y se va todavía caminando de verdad esos hámsters me caen muy bien pero quería que yellow la atrape porque así podía ver qué pasaba yellow yellow está caminando abajo del nido y no nos ve parece que ha visto a alguien porque se va corriendo en posición de atacar quién habrá visto abajo del nido ah creo que yellow está sintiendo como que alguien está acá porque yo estoy en su nido pero no nos puede atrepar como que se buguea un poco uy trepó vieron eso será que yellow si logra trepar al nido ahora sí nos atrapa espero que no pero vieron eso como que está aquí bugueada y no se va a ningún otro lado revolucionos ahora logré buguear a blue también se queda aquí en el puente y si nos vamos más al centro del nido se va con normalidad o sea este es otro truquito donde puedes distraer a los monstruos de rainbow frame para que no capturen a los demás del servidor así ellos hacen todo y tú nada o si te quieres quedar a fk te puedes quedar a fk aquí y los bugueas de paso así ayudas a los demás aunque no estés jugando este truco es bastante bueno pero no hay que desconcentrarnos de lo que queremos saber qué es lo que pasa si yellow trae una víctima y estamos nosotros aquí pero yellow yellow no logra atrapar a nadie en este servidor ya que sólo quedan isabel díaz y hugo horda y ellos son muy buenos en este juego así que por eso no los logra atrapar creo que tendremos que abandonar a nuestros queridos amigos hamsters y ir a otro servidor ellos son invencibles como les dije al inicio hamsters unidos jamás serán vencidos y fue real la verdad y yellow los logra vencer robloxianos yellow acaba de atrapar a britsy gamer qué sorpresa ahora viene hacia acá robloxianos yellow no acaba de pasar acaba de acaba de aniquilar uy le sacó hasta la cabeza acabamos de presenciar cómo terminó con britsy gamer en un segundo y se va feliz volando y no nos hizo nada o sea trae a su víctima de la tierra viene volando hacia su nido la destruye y yo que estoy en el nido no me hace nada pero si estuviera abajo ahí sí entonces ya saben el truco para escapar siempre de yellow y que no te haga absolutamente nada ni siquiera y que no te ha ido y que no te haga nada tipo de